Hola amigos de youtube, bienvenidos a tu canal preferido de animales y mascotas Creejev Animal Hoy les presentaré una lista de las razas más inteligentes en el mundo Hemos sido testigos de muchas actividades e increíbles actos de nuestras mascotas Pero las razas que haremos mención en esta lista te han de gustar Y esta lista empieza así Puesto número 10 Pastor australiano El pastor australiano tiene altos niveles de energía y mente activa Esta raza se ubica en el décimo puesto de la escala de la inteligencia canina Necesita mucho ejercicio y un trabajo que hacer Aprende trucos y otras actividades que involucren a su cuerpo y mente Este perro feliz, cariñoso y juguetón Necesita de un entrenador comúnmente con el tiempo necesario O con un dueño dedicado a este tipo de raza Sin embargo es reservado con la gente que no conoce Y cauteloso en situaciones nuevas Su actitud hacia los extraños lo hace ser un excelente perro de guardia Cuando es entrenado para este tipo de tarea Puesto número 9 El Rottweiler De acuerdo con la Federación Internacional de Perros de Pura Raza El Rottweiler es un buen perro Es un perro con un carácter tranquilo Obediente y dócil Más aún que cuenta con ganas de trabajar ¿Qué quiero decirte? Que este perro necesita de un adiestramiento Desde su infancia o desde su tiempo de cachorro Es un perro seguro de sí mismo Y con un comportamiento sin miedo Reacciona a un entorno con gran lucidez mental No se presta a las amistades inmediatas e indiscriminadas Tiene un deseo inherente de proteger a su hogar y a su familia Puesto número 8 El Pequeño Papillón Es un perro aventurero y feliz Al igual que cualquier otro perro Esta raza de perro necesita una caminata diaria También podrían disfrutar de un buen revolcón en un espacio seguro o sin correa El papillón es una raza de perro muy activa Y disfruta teniendo un trabajo que realizar Puesto número 7 El Labrador Retraiver Esta raza es capaz de coger objetos con mucha suavidad en el hocico Ejemplo Esta raza podría llevar un huevo en la boca Trasladarla de un lugar a otro y sin romperlo Son propensos a masticar objetos Aunque pueden ser entrenados para abandonar este comportamiento El pelaje del Labrador Retraiver Pues repelen el agua hasta cierto punto Lo que facilita el uso exclusivo y el uso extensivo del perro en la caza para aves acuáticas Ya sea en lagos, parques u otro tipo de ambientes Puesto número 6 Pastor Shetla El instinto gregario es fuerte en muchos canes de esta raza Les encanta perseguir cosas Incluyendo ardillas, patos, niños Si un propietario no está alerta, también automóviles Les encanta correr en zonas muy abiertas Descuidar la necesidad de un pastor de Shetla Para el ejercicio y la estimulación intelectual Puede dar lugar a un comportamiento indeseable Ejemplo Que pues te muerda las cosas en la casa O más aún Tenga ladrillos excesivos O fobia y nerviosismo Puesto número 5 El gran y espectacular Doberman Los Doberman son a menudo estereotipos como perros feroces o agresivos En realidad es un perro creado para la protección personal El Doberman fue criado originalmente para este tipo de rasgos Tenía que ser grande e intimidante Sin miedo y dispuesto a defender a su dueño Pero lo suficientemente obediente Para que éste puede ser adiestrado a su forma Estos rasgos lo convierten en un excelente perro para la defensa personal O un perro policía La clásica, ¿no? Puesto número 4 El Golden Retraver Su comportamiento excepcional Pues al ser un perro muy paciente Los hace ideales para sentarse en silencio durante horas en un refugio de casa Tiene una gran habilidad para concentrarse en una tarea asignada Ellos, esta raza, es la única que puede trabajar hasta que colapsen Por lo que se debe tener cuidado para evitar el exceso de trabajo de ellos Son excepcionalmente entrenables debido a su inteligencia, capacidad atlética Y el deseo de complacer a sus dueños O sobresalir en muchas de las pruebas que comúnmente todos estamos acostumbrados Que son pruebas de obstáculos Sigamos con el puesto número 3 El Pastor Alemán Infaltable, ¿no? Los pastores alemanes son perros muy activos Y se describen como seguros de sí mismos La raza se caracteriza por una voluntad de aprender Y un deseo de tener un propósito Son excelentes perros de guardia Adecuados para misiones de búsqueda Pueden llegar a ser sobreprotectores con su familia Y muy territoriales Especialmente si no se socializan correctamente Y a la edad que deben socializarse Llegando casi al final de la cuenta Les presento al puesto número 2 El Pudel Originalmente era un perro perdiguero de agua Un trabajo que requiere zambullirse en el agua En busca de aves acuáticas para los cazadores Debido a su inteligencia y carácter lúdico El entrenamiento en la obediencia es esencial para mantener la mente de un Pudel activo Un Pudel que está pensando y aprendiendo no se aburre jamás Y por lo tanto va a encontrar formas destructivas de entretenerse Es ahí donde tú intervienes para mantenerlos activos Con ejercicios o mejor aún con juguetes que sean exclusivamente para ellos Y bueno, para finalizar la lista con ustedes El único e incomparable El Border Collie Increíble, ¿no? Pues esta raza sí se la lleva el primer puesto A esta raza le gusta estar ocupado De hecho, si se aburre puede tener un comportamiento muy molesto Como ladridos excesivos Cavar excesivamente o perseguir automóviles Lo cual es peligroso para esta raza No es un perro para estar tranquilamente en casa Mientras tú bebes un vaso de limonada Necesita actividad Fue criado para correr y trabajar todo el día con las ovejas Así que, vamos Tienes que ponerte las pilas Porque esta raza es una de las razas más inteligentes Bueno, así culminamos esta lista Con la raza de perros más inteligentes en todo el mundo canino Sé que te gustó mi video Ya sabes, dale like, comenta y comparte Gracias, hasta la próxima